Buenos días, ¿tú crees que yo pueda echar pa'lante por allá? Porque aquí yo me estoy comiendo un cable Mira nene, tú te vas pa' allá y vas a ganar mucho money Te vas a hacer millonario, ¿no? Ah, pero voy a comprar el pasaje que me voy pa' allá Él era un gran soñador de ágil mentalidad Y quería progresar, vivir con comodidad Comienza a hacer las sesiones para su vida cambiar Y al aeropuerto llegó y pidió de corazón Ante todos los presentes un pasaje muy urgente Que se iba de Puerto Rico, de buscarle algo mejor Y se fue pensando en el automóvil Contando con los millones, con los que tanto soñó Y al llegar, cogió su primera dieta Un, dos, tres, cuatro galletas Que un rubito le obsequió Tía, a usted que me embulló Hace meses atrás Llenando de ilusiones mi gran ingenuidad Le pido que me ayude Para trabajo encontrar Y la tía Sonriente le respondió Aquí la vida no es tan fácil como piensas Vete a la calle y mírame ¿Qué es lo que inventas? Y se fue Ya sin tanta ilusión Y lo único que encontró Fue una gran pulmonía Que con su vida acabó Y así termina la historia Y la gloria que soñó Y la tía Dijo entonces Gracias a Dios Y aquel señor Pobresa y las cosas Quería Pobrería Se fue pa'l norte Y murió de pulmonía Y se cambió Lleno de esperanzas y de ilusiones De vivir con comodidad Comienza a hacer las gestiones Para su vida cambiar Y aquel señor Pobresa y las cosas Quería Pobrería Se fue pa'l norte Y murió de pulmonía Y se cambió Él pensaba trabajar Cuando llegara el Edén Que todo le iría bien Y mucha plata Y mucha plata ganar Y aquel señor Pobresa y las cosas Quería Pobrería Se fue pa'l norte Y murió de pulmonía Y se cambió Y aquel señor Que tanta cosa soñaba Se fue para el otro mundo Sin lograr lo que deseaba Y aquel señor Pobresa y las cosas Quería Pobrería Se fue pa'l norte Y murió de pulmonía Y se cambió ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y aquel señor que sanas cosas quería Se fue pa'l norte y murió de pulmonía Solo encontró decepción, ni su tía lo quería Se quedó sin carro, se quedó sin millón Y ahora está en la tumba fría Y aquel señor que sanas cosas quería Se fue pa'l norte y murió de pulmonía Pero qué mala la suerte tuvo ese señor Buscando el progreso, la muerte encontró Y aquel señor que sanas cosas quería Se fue pa'l norte y murió de pulmonía Y señor que sanas cosas quería Y aquel señor que sanas cosas quería Se fue pa'l norte y murió de pulmonía La conseña Y aquel señor que sanas cosas quería Se fue pa'l norte y murió de pulmonía Hay que buscar y encontrar en tu tierra solución Y luchar de corazón Para que puedan progreso Para que puedan progresar Para que puedan progresar Y aquel señor que sanas cosas quería Se fue pa'l norte y murió de pulmonía Se fue pa'l norte y murió de pulmonía Y así termina la historia De aquel gran soñador Que murió de pulmonía en el norte Sin la gloria que soñó De aquel señor que tantas cosas quería Se fue pa'l norte y murió de pulmonía Que descansa en paz Que descansa en paz Y así termina la %1 La� lo mejor Murió de pulmonía Asi es que terminara